Muy buenas gente, aquí estamos un día más con Doubles y hoy me gustaría hacer una pequeña masterclass Si amigos, una pequeña masterclass para la gente que siempre está pidiendo builds Y quiero que en el día de hoy sean capaces de saber al menos que cosas mínimas necesitan Tanto si necesitan para algo que haga mucho daño, algo que sea más defensivo, algo intermedio Y voy a dar unos cuantos consejos y tips que os van a venir bastante bien Así que dicho esto, os voy a comentar que no voy a profundizar totalmente Porque si no sería una masterclass sumamente larga hablando un poco de todo Así que lo que quiero es concentrar todo lo posible en el menor tiempo posible Para que esto no sea ni muy largo pero salgáis de aquí sabiendo exactamente que es lo que necesitéis para cada cosa ¿De acuerdo? Dicho esto, voy a saltarme muchos conceptos básicos en los cuales si alguna cosa que oyes no entiendes o no sabes de lo que estoy hablando Te recuerdo que aquí en la descripción tenemos una guía maravillosa de principiantes En la cual vamos desde el principio con una cuenta totalmente nueva, actualizada En la cual vamos a ir subiendo poco a poco y vas a ir viendo como hago todo Y como vamos hablando sobre todo lo que surge en el paso en el que vamos aumentando y mejorando la cuenta Dicho esto, últimamente ando en Twitch que también tenéis en la descripción por si alguien me lo pregunta Pues avanzando con esta cuenta P que hemos estado subiendo Gracias a algunos amigos hemos estado ahí pues haciendo escaladas y demás Y tengo ya todo lo necesario para enseñaros ahora a partir de ahora unas cuantas builds pues de escaladas Y cosas un poquito más centradas ¿De acuerdo? Pero ya os digo que en el día de hoy, no quiero enrollarme más Vamos a ir centrados en lo que realmente necesitamos Lo primero que vamos a pasar a ver son las omnicelulas Que va a ser una parte muy 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 importante en vuestra equipación Tenemos seis actualmente Y se podría decir que por ejemplo bastión y glacial se pueden utilizar como más a la defensiva Tenemos la última incorporación que es artífice que va a estar como un poco más de apoyo En la cual luego nos quedan tres agresivas Disciplina, aparición y tempestad Dicho esto, luego algunas de ellas se pueden utilizar de forma combinada Tanto como para que te dé defensa como para que te dé ataque Pero esto lo veremos un poquito más adelante En primer lugar quiero dejar claro que no hay diferencias ahora aquí en este vídeo, en esta masterclass Olvidaros de si sois principiantes, si sois medios, si sois intermedios, si sois avanzados Porque lo que tenéis que tener claro que en Daugles lo que más influye es El nivel de arma que tengamos aquí, la experiencia acumulada en ese arma Y básicamente el nivel que tengáis de armadura, ¿de acuerdo? Nivel de armadura, nivel de arma y la experiencia en el arma acumulada, ¿vale? Que la experiencia sería lo que nos subiría al nivel 20 Y luego el nivel de arma ya sabéis que es todo a más 1, más 2, más 3, ¿de acuerdo? Si no ya sabéis la descripción, la guía principiantes Bien, dicho todo esto vamos a empezar por ejemplo con lo más básico La gente suele pedir, oye, necesito una build para este behemoth en concreto O necesito una build para este arma La pregunta no es esa, no es por qué necesito una build para esta O cuál me pongo, porque hay muchas variantes Tenéis para romper partes, daño hiriente, tenéis para derrotar rápido al behemoth Para que vosotros duréis mucho en el combate por si os derrota muy pronto Por si os es muy dura una cosa que estéis haciendo Si estáis empezando las escaladas, si estáis empezando cualquier tipo de cosa Los retos, muy importante, la gente que siempre está diciendo Oye, necesito ayuda con los retos A lo mejor es que no has sabido hacer la build adecuada para poder enfrentarte a los retos Muy importante esto, chicos Así que vamos a ver Vamos a empezar con lo principal, ¿vale? Vamos a armar una pequeña build No la voy a hacer entera, ya os digo, esto es una masterclass para que aprendáis vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos cosas que necesitemos para durar en el combate Para que un combate difícil nos cueste menos, ¿de acuerdo? Independientemente del tiempo que llevemos jugando Lo primero que sería coger la omnicélula, ¿de acuerdo? La omnicélula que vamos a coger en este caso podrían ser varias Normalmente, por lo más básico y la primera omnicélula que empezó a dar doubles es glacial, ¿de acuerdo? Entonces glacial nos va a dar defensa y a su vez nos va a dar recuperación de vida Que está bastante bien, ¿de acuerdo? No voy a enfocarme, como ya os digo, las partes más básicas Porque las debéis de conocer Si no, ya sabéis, guía de principiantes Entonces, necesitamos algo que nos dé vida Algo que nos dé mucho escudo Que nos dé duración Para poder durar mucho en el combate Necesitamos durar en el combate para poder derrotar a ese Vegemull que tanto nos cuesta Para completar esa escalada, ¿no? Para llegar lo más lejos posible Para que en el reto no nos maten y podamos durar ¿Qué necesitamos? Bueno, pues en principio necesitáis saber qué células hay en el juego Y conocerlas un poco, ¿de acuerdo? Yo me voy a saltar este paso Y vamos a ir poniendo directamente las que necesitemos En este caso, si yo quiero durar mucho en el combate Y quiero que todo se me haga más fácil Aunque me cueste mucho rato destrozar al Vegemull Llegar a ganarle Necesitamos células que nos den daño permanente Sin ningún handicap Nada de sin que me golpeen Ni golpeando, nada, nada Necesitamos que nos den daño Necesitamos tener mucha vida Y necesitamos tener un escudo fuerte Que cuando nos golpeen los Vegemull No nos maten de un golpe, ¿vale? O de dos O similar, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a enflocar en tener Onicélula glacial Porque nos va a dar defensa Aunque luego hablaremos de otra variante Que está también muy bien Lo vamos a necesitar, por ejemplo, Parasitaria Parasitaria es una de estas células En las cuales Al principio nos gustará tenerlos Sobre todo a más seis Ya sabéis, zona del escudo De fortaleza Y vamos a ir a por Glacial Que estará por aquí Aquí Parasitaria Perdón, Glacial no en célula Parasitaria Es que antiguamente Glacial era una célula Que es la que se utilizaba en defensa Ahora cambiada por Parasitaria Bueno, pues vais a necesitar Parasitaria ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? O bien buscáis una parte Que lleve Parasitaria Y os ayude a ponérosla O bien buscáis un arma Que podáis utilizarla En este caso yo he puesto Las hojas, por ejemplo, de Malcarion Porque tienen célula prismática Que ya sabéis que se puede coger cualquier cosa Y así me es más fácil enseñároslo Pero, por ejemplo, si nos vamos a la pechera Que esto ya a lo largo del juego Según vayáis jugando Y lo vayáis conociendo Aprenderéis a buscarlas Aquí tendríamos varias opciones Bien buscar una parte de la armadura En la cual venga la célula incrustada Que en este caso, por ejemplo El tronco agarico lo tendría Que vendría con Parasitaria O bien buscar una parte de la armadura En la cual podamos ponerle Esa célula incrustada ¿De acuerdo? En este caso vamos a elegir El caparazón del náser Que nos viene con duro ¿Qué es duro? Bueno, pues duro nos aumenta La salud máxima ¿De acuerdo? Entonces esto nos viene muy bien Porque ¿qué hemos dicho? Para una build defensiva En la cual nos permita durar mucho En el combate Que necesitamos defensa Necesitamos vida Y necesitamos protección ¿De acuerdo? Defensa, vida, protección Cosas que nos ayuden A alargar el combate En este caso nos viene muy bien Porque aquí le podríamos poner La célula parasitaria Vamos a quitarla al otro lado Eso es Y en la cual ahora mismo Nos quedaría con Parasitaria más 3 Y duro más 3 Luego si podíamos buscar Más armas Y armaduras Que lo tuviesen Hasta completarlo a más 6 Que sería lo aconsejable A partir de un futuro Pues ya iréis mejorando Y veréis que A lo mejor con un solo más 3 Sería suficiente ¿De acuerdo? ¿Qué más necesitaríamos? Vamos a buscar células Que hagan daño Porque está muy bien la defensa Pero también necesitamos Un poquito de daño Una buena combinación Sería tenaz Bien Os comento He puesto aquí una pequeña build ¿Vale? Ya una vez explicado Más o menos Cómo se buscan las cosas Ya tengo una pequeña build Que sería una especie De básico Defensivo Y daño a la vez ¿De acuerdo? Esto puede ser Como un A, B y C ¿No? Es decir ¿Qué necesito? Pues vamos a empezar Por ejemplo Tener Por ejemplo Pongamos un ejemplo El scam La cabeza La pechera del náser Los brazos del boreus Y las piernas del charro ¿De acuerdo? Esto es algo que podéis conseguir Enseguida Muy fácil Muy sencillo Porque son de los primeros Begemut Y los cuales os permite Que ya solo teniendo Estas 4 partes Evidentemente Habrá que subirle El nivel de armaduras Para poder tener Ese más 6 ¿No? Dentro de las células Ya sabéis cómo funciona eso Si no La guía ya lo tenéis Bueno y ya con esto Solo tenemos Algo defensivo Algo que nos hace Hacer mucho daño Y luego tenemos Una parte tanto defensiva Como recuperación de vida Que sería en este caso La unicélula glacial ¿De acuerdo? Que no nos hace falta Recibir tanta vida Le podemos cambiar Por ejemplo Glacial por bastión Y esto nos va a ejercer Unos cuantos escudos A la vida Que vamos a tener Muchísima vida Y esto ha añadido Con parasitaria Que por ejemplo Se lo podríamos imbuir En esta parte de aquí Vamos a ponérselo A ver Parasitaria por aquí Y en la cabeza Le tendríamos por aquí Parasitaria Vamos a ponerle La otra célula Ahí la teníamos Vale ya solo con esto Tendríamos una build Super defensiva Mega defensiva En plan Todos escudos Yo recomendaría En este caso Con glacial Para poder recuperarte de vida Y con estos 3 Sois como un tanque Gente O sea Necesito una build Que dure mucho Que me permita ser Muy defensivo Para durar en el combate Porque me matan enseguida Esta es la base Que tenéis aquí exactamente Duro parasitaria Y tenaz Con estos sois Unos auténticos tanques De acuerdo Solo con esto Fijaros que hemos puesto 4 partes Y una omnicélula No hemos necesitado más Y un par de células Para añadirle A parasitaria Por si no tuvieseis Alguna parte Que venga con parasitaria De acuerdo Ya solo con esto Somos unos mega tanques Capaces de aguantar Cualquier cosa Que nos eche Recordar siempre El nivel de arma Y el nivel del behemoth Eso va a influir mucho De acuerdo Ya podéis tener Todo a más 6 Que si vais con un arma De nivel 1 A un behemoth De nivel 50 Se os va a complicar Mucho la cosa De acuerdo Entonces Que le falta a esta build Si ya tenemos Todo lo necesario Para ser muy defensivos Lo único que nos queda Es poner cosas de ataque Si queremos Que daño apartes Le añadimos afilado Y si queremos Hacer daño de stun Pues el daño de stun Ya sabéis que va a depender Un poquito del tipo de arma Que llevéis Y lo que queréis conseguir Y queréis hacer daño Directo al behemoth Para conseguir vencerle Lo antes posible Pues simplemente Es enfocarle a cosas Que hagan daño ¿Vale? Células de daño Como ya os digo No vamos a entrar Mucho más en detalles En eso Para que esto No se haga muy largo ¿De acuerdo? Habéis visto Fácil, sencillo 4 piezas Y ya tenemos Un montón de células Defensivas Que incluso Nos van a hacer Tener mucho daño ¿De acuerdo? Porque ya sabéis Como funciona La sinergia Entre duro y tenaz Y ya con la ayuda De parasitaria Y la unicélula Estos sois Puros tanques Pero se podría mejorar Aún más Gente Y una vez que tenemos Controlada Lo que son Las tres células Básicas Para poder Tener Una duración Larga en el combate Y así poder ir Aprendiendo más Luego tenemos Varias opciones En las cuales Podemos tener Igualmente Este tipo de defensa Cambiando una pequeña Variación En este caso Sería la unicélula Ya os digo Que van a ser Muy importantes En la construcción De las builds En la cual Por ejemplo Podemos cambiarla Por bastión Ya que Como tenemos Esa parasitaria A un nivel elevado En la cual Nos va a poder Proporcionar Mucha absorción De vida Con bastión Lo que nos va a hacer Es que tener Mucho más escudo De vida Con lo cual Es como si tuviésemos La vida muchísimo Más larga Que a su vez Va a hacer Que con tenaz Funcione igual de bien Y lo que podemos Hacer ahora Es potenciar Ya sabéis Que hay muchas células Que Bueno Ya sabéis Tipos de células Que hacen daño directo Y otras células Que hacen que Un daño cambie De una forma a otra Es decir Si hago yo daño Apartes Pues a lo mejor Quiero cambiar Ese poquito daño Apartes Quiero que me haga Menos daño Y lo transforme En por ejemplo Daño hiriente Hay células de ese tipo Pues lo mismo pasaría Con las células Que combinan Con cosas que tenemos Tenemos células En las cuales Bueno Pues lo que va a hacer Es que contra más escudos Tengas Más daño crítico Hagas por ejemplo Y habría que potenciar Ese tipo de cosas Si ya que tenemos Por ejemplo Con parasitaria Bastante defensa Tenemos con duro Hay mucha vida Y tenemos con tenar Con mucho daño Pues decimos Bueno Y con esto Va a proporcionarme Mucho más escudo de vida Y bueno Pues lo que vamos a hacer Es potenciar Ese escudo de vida En daño En este caso Vamos a incrustarle Por ejemplo Las hojas encadenadas Del frostful O cualquier arma Del frostful Del cual ya sabéis Que la habilidad Es galvanizada Que va a hacer Esto de galvanizada Pues transformar La probabilidad de crítico Que tenemos Gracias a la cantidad De escudos Que acumulamos ¿De acuerdo? Entonces esto va a hacer Que podamos transformar Esta build Que es muy defensiva En una algo Más agresiva Y entonces Como galvanizada Lo que nos va a hacer Es potenciar Ese daño crítico Lo que tendremos Que hacerle En esta build Por ejemplo Sería ponerle Cosas de crítico Como pudiera ser Astucia Como pudiera ser Pulso Y bueno Pues el resto de cosas Básicamente Tienes que jugar Con ese tema ¿De acuerdo? Yo os he enseñado Por ejemplo Lo que serían las bases Duro, parasitaria y tenaz A partir de ahí Si queréis cambiar Por ejemplo Un poco de parasitaria Porque veis que es demasiado defensa Y tenéis glacial A su vez ¿De acuerdo? Pues a lo mejor No necesitáis tanta parasitaria ¿No? Tenéis que jugar un poquito con eso Ir viendo un poquito La habilidad que tenéis vosotros Con lo que tenéis que hacer Pero quedaros con esto ¿De acuerdo? Que duro, parasitaria y tenaz Es una buena combinación Para ir empezando vuestras builds Y luego poquito a poco Ir haciendo esos pequeños cambios Le podéis ir cambiando La unicélula Por ejemplo Como ya os he dicho A bastión Y si veis que más o menos Vais muy 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 sobrados Si queréis cambiarle algo Por ejemplo Podéis dejarle El arma que queráis Y a su vez Por ejemplo Queréis probar Algo nuevo Le podéis poner tempestad Tempestad es una unicélula En la cual Va un poco inconforme A lo bien que se le dé Esquivar a alguien Viene muy bien Para saber esquivar Y farmear partes Ya que hace Su potencial daño Es daño a partes ¿De acuerdo? Pero bueno Siempre podéis intentar En alguna ocasión Cambiarlo por disciplina Disciplina es algo Más agresivo Y hace que tu Absorción de vida Se reduzca ¿De acuerdo? Esto mermaría Un poquito parasitaria Pero a su vez Le podéis dar un intento A ver que ocurre ¿No? El tener dominación Con parasitaria Con duro con tenaz Que son células Que bueno pues Hace una buena combinación Y aunque es disciplina Haría un poquito El contrapunto A parasitaria ¿Vale? Reduce sus efectos Pero aún así Podéis probarlo A ver que tal se os da ¿No? Sería un poquito Probar el tema ¿Que vais todo bien? Pues empecéis con esto Añadís cosas Como por ejemplo Los behemoth Se enfurecen todos Aetericamente No todos Pero Lo que es enfurecer Es enfurecerse Y como sería Ira del cazador Eso lo hacen todos Sería una buena opción Para poner una célula Para cuando el behemoth Se enfurece Hacerle un poquito más de daño Pero si queremos daño constante Ya os digo que tenaz Es una muy buena opción ¿De acuerdo? Ahora vamos a algo diferente Vamos a pasar a algo En lo cual vamos a utilizar Muchos escudos Algo menos de absorción De vida Pero vamos a transformar Todo esa defensa En ataque Para nuestra siguiente build Vamos a hacer lo siguiente Ya tenemos algo muy defensivo Ya tenemos la parte básica De las células defensivas Que necesitamos Para aguantar A lo largo De lo que viene Es un combate largo Hay muchas más posibilidades Hay muchos más cambios Como os digo No vamos a profundizar En todas las células Pero incluso Podríamos hacer unas build A modo tanque Que no lo imagináis Que ni siquiera Un golpe muy 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 fuerte Os quitaría un rasguño de vida Pero No vamos a enfocarnos en eso En hoy quiero enfocaros en Ampliar vuestros horizontes Y hacer con las mínimas células posibles Lo que necesitéis Y luego a partir de ahí Ir probando con lo que tengáis ¿De acuerdo? En esta ocasión Vamos a hacer una build defensiva Pero que a su vez No lo transforme Toda esa defensa En probabilidad de ataque En hacer ese tipo de daño Que necesitamos también Para acabar con el Vegemude Lo antes posible ¿De acuerdo? En este caso Vamos a utilizar por ejemplo Bastión Bastión es una unicélula Que te sirve tanto Como para defensa Como para ataque Si sabemos potenciarlo adecuadamente ¿De acuerdo? Ya sabéis que hay muchas células Que potencian El daño Si tienes escudos puestos Entonces vamos Vamos a buscarle Esa potenciación ¿De acuerdo? Con la base de Bastión Lo que vamos a hacer Es potenciar estos escudos ¿De acuerdo? Bastión ya sabemos lo que hace Lo podemos leer Lo que vamos a hacer Es meterle el farolillo De la rebeldía del Scamp Que nos va a potenciar Muchos escudos ¿De acuerdo? Esta combinación con esta Significa que nuestra vida Se va a alargar mucho Potenciada por escudos ¿De acuerdo? Dicho esto Lo que queremos a partir de ahora Es potenciarlo Porque ya habéis visto Que con Bastión Y con el farol del Scamp Todavía no hemos puesto Ninguna célula Y ya hemos conseguido Que al activar el farol Tengamos una vida Bastante más larga Potenciada con los escudos Que nos van a dar ¿De acuerdo? Así que a partir de aquí Lo que tenemos que hacer Es buscar cosas Que nos potencien Esos escudos Para transformarlo En daño En esa defensa Por ejemplo El Farol Es un buen animalillo En el cual A ver si encuentro la pechera Por aquí lo tenemos Mira el Farol No va a dar Égida Gente ¿Qué hacemos con Égida? Pues con Égida Lo que vamos a hacer Es potenciar A mayor nivel Evidentemente Con el encelo A partir de más 4 para arriba Ya sabéis que se hacen Todas las potenciaciones Pues aumenta un 14% La cantidad de escudos Que recibimos ¿Esto qué quiere decir? Que con Égida Ya tenemos Un montón de escudos Que recibimos Por la unicélula Más el multiplicador Que nos va a dar el Scar Más el multiplicador Que nos va a dar Égida Esto lo que significa Es que cada vez Que activemos el Farol Vamos a tener Una gran cantidad de escudo Que nos va a favorecer El que no nos puedan matar Y poder durar un montón Pero claro Todavía no hemos potenciado esto Entonces Vamos a coger un arma acorde Que por ejemplo Podemos coger la del Frostful Ahí la tenemos Que viene con galvanizada Y con esto ya Bueno ya sabéis Que evidentemente La célula Va a ir un poquito Acorde con el nivel Que tengáis En este caso Galvanizada Pues lo que hace Es que por cada 50 puntos de escudo Tenemos 1% probabilidad De golpe crítico Y ya tenemos Un montón de escudos Con esta pequeña combinación Así que lo que hay que hacer Es potenciar Un poquito más galvanizada Y buscar células Que nos den daño crítico De esa manera Vamos a poder hacer Un montón de daño ¿De acuerdo? Entonces ya solo nos queda Buscar cosas Que podamos reproducir Para esto Igualmente Vamos a buscar cosillas A ver que encontramos Por ejemplo En los brazos Le podemos poner Las garras del Frostful Igualmente Combinación de pechera Y garras Y ya tendríamos galvanizada Pues bastante subida Ejida La tendríamos al más 2 Lo podríamos potenciar Aquí mismo Vamos a ver Ejida Por aquí lo tenemos Y ya se nos quedaría Prácticamente al más 6 Si tenéis todo subido Y lo cual Pues ya nos da Bastante cosillas ¿De acuerdo? Entonces ahora nos queda Pues como hemos dicho Potenciar eso ¿No? Hemos añadido un par De cosillas más Y fijaros como se queda Lo que viene a ser Esta build ¿No? Mezcla ¿No? En plan defensivo-agresivo En la cual bueno Pues ya tenemos Un poquito de astucia Que va a hacer Que con todos esos escudos Tengamos un más 30 Al daño de golpes críticos Con lo cual Todo ese probabilidad De daño que podemos hacer De crítico Lo vamos a potenciar Con un más 30 Asegurado Y luego por aquí ¿Qué tenemos más? Pues un poquito de ir al cazador Para cuando se enfurezca Ese vegemud Le podamos hacer incluso Hasta un más 40 De daño Con lo cual Está bastante bien Y luego un poquito de tenaz Que con toda esta vida Larga que tenemos Pues nos va a ayudar A tener esa vida Ya sabéis que tenaz Y pues cualquier cosa Que nos suba a la vida Hace una muy buena combinación Para hacer daño ¿De acuerdo? A partir de aquí Podemos hacer varios cambios ¿De acuerdo? Ya sabiendo que tenemos Mucha defensa Si aún así Os veis un poco cortos O queréis asegurar mucho Le podéis meter Parasitaria Tanto aquí Como aquí ¿De acuerdo? Pero quizás sea Excesivo escudo ¿Vale? A veces hay que sacrificar Un poquito de Coger vida Para poder ser Un poquito más agresivo ¿Vale? Tenemos mucho Mucho Mucha defensa Con el tema De los escudos Con lo cual aquí Podríamos suprimir Lo que es glacial Para... O sea... Sí, glacial No, perdón Parasitaria Yo confundo ya Antiguamente Es lo que tiene ser veterano Cambiar esa parasitaria Por algo más agresivo ¿De acuerdo? Tener en cuenta Que en las islas Tenéis muchísimas pociones Tenéis muchos Respiradores de Aether Donde podéis curaros Incluso vuestros propios compañeros Os pueden curar Según con lo que lleven ¿De acuerdo? Y luego tenéis incluso Las cajas Así que a lo mejor Si vais a estar en las islas No es tan necesario Llevar esa parasitaria Y podéis probar Alguna otra cosita ¿De acuerdo? Visto que tenemos Mucha defensa Podemos hacer pequeños cambios ¿De acuerdo? Que también nos va a ayudar Podemos cambiar este arma Por ejemplo Con otra que vais a poder Encontrar fácilmente Que sería la del Shabit La del Shabit Nos va a dar pulso ¿Qué hace pulso? Bueno, pues pulso ya sabéis Que nos va a dar Un más 15% Al daño de golpes críticos Nos va a sumar más daño A los golpes críticos Y va a hacer que encima Cada X golpes Hagamos daño crítico Sí o sí Con lo cual Nos está asegurando Hacer ese daño crítico En un cierto número De golpes seguro Más Los que podamos dar Por esa probabilidad Que tenemos de hacerlos Con lo cual Estamos asegurando Que vamos a hacer Mucho daño a crítico Y luego encima Si no queremos llamar Por ejemplo Parasitaria En este caso Aquí podéis poner Parasitaria Y la build Se quedaría De esta manera De acuerdo Vamos a ponérselo Por aquí Para que le echéis Un vistacillo A ver Parasitaria por aquí Muy defensivo Nos reduce el daño Recuperamos vida Y nos quedaría Por aquí Un par de cosillas En este caso Ya tenemos Astucia Nos faltaría Por ejemplo Uno de pulso Y uno de galvanizada Para completar la build Le pondríamos por aquí Hemos dicho Una de pulso Eso es Y le vamos a poner La otra de galvanizada Para que nos quede Redonda esta mezcla Aquí la tenemos Y ya con esto Se nos quedaría Una build Bastante Bastante buena La verdad Con mucha defensa Y luego nos quedaría El punto clave De que le ponemos aquí Pues aquí Le podréis acompañar Con un poquito de fundido Le podréis acompañar Con cascada Por si queréis En un momento dado Hacer un poquito más de daño O recibir un poquito más de estamina Recibir un poco más de curación Lo que necesitéis En ese momento De acuerdo Y aquí tenéis Una build Bastante defensiva Y a su vez Transformado toda esa defensa En daño Son pequeñas cosas Que tenéis que jugar Con doubles ¿Para qué quiero la build? Bueno pues para esto Básicamente lo podéis hacer Cualquier cosa Y luego si necesitáis Farmear el daño Apartes A lo mejor Simplemente con cambiarle La célula de tenaz O por ejemplo Ira del cazador Aquí se puede hacer Un cambio muy rápido Ira del cazador Por la de afilado Y fijaros que En esta ocasión Ya tenemos Ese daño de afilado Que necesitamos Para romper partes Incluso Nos quedaría Para completar Por aquí Astucia Astuta Aquí lo tenemos Y seguiría la build Igual Pero con un ligero cambio Ya tenemos también Afilado Para poder hacer Ese tipo de daño ¿De acuerdo? Y esto evidentemente Contra armas Contra más armas legendarias Tengáis Mucho mejor Se va a hacer la build Ya que con Combinaciones de las legendarias Que son prismáticas Se pueden apañar Mucho mejor Las build ¿De acuerdo? Así que esto va a ser Un poquito acorde De lo que vayáis subiendo Este sería el tipo De defensa O sea De construcción Defensiva Que a su vez Hacemos daño ¿Vale? No solo nos limitamos A hacer defensivos Bien Y luego pasamos A lo que viene a ser Las build agresivas ¿No? De todas formas Tener en cuenta Que con pequeños cambios Las cosas pueden cambiar Mucho ¿Vale? Una build Que puede ser aparentemente Muy defensiva Como esta Se puede transformar En algo muy agresivo Con pequeños cambios ¿Vale? Tienes que aprender A jugar Con esas pequeñas células La base De esta construcción Básicamente Pasa por Tener bastión Y por tener El farol Del scan ¿Vale? Solo con esto Ya tenéis Bastante protección Incluso si le pusiésemos Un más tres Solo un más tres Por ejemplo De galvanizada Ya estaríamos recibiendo Muchísimos escudos ¿De acuerdo? O sea Muchísima probabilidad De crítico Y básicamente Es jugar un poquito Con eso O simplemente O en vez de galvanizada Mejor ejida Mira Fíjate Te lo pongo Mejor ejida Más tres de ejida No hace falta más Solo más tres de ejida Y así por ejemplo Podríamos transformarla Solo con más tres de ejida Podríamos transformar Esta build Un poquito incluso Más agresiva ¿No? Son pequeños cambios Son los que tienes Que ir jugando Pero por resumir Y no hacerlo muy largo Básicamente Con omnicélula De bastión Y el farol De rescal Ya tenéis una build Con muchísimos escudos Lo podéis potenciar A lo mejor Por un poquito de ejida Y el resto Simplemente poner cosas de ataque Probarlo Veréis que bueno Va a ser esto Que bien vais a estar defendiéndoos Y que bien vais a ir avanzando ¿De acuerdo? Así que bueno Nos quedaría pasar A transformar una build Muy agresiva Y una build muy agresiva No quiere decir Que tengamos que ser expertos No quiere decir Que tengamos que ser Muy muy buenos jugadores Simplemente podemos tener Algo muy agresivo Con un par de toques defensivos Con lo cual puede ser Una muy buena build Bastante equilibrada De la cual Vamos a hacer ahora mismo Bien Una pequeña combinación De algo defensivo Con mucho ataque Y sin completarla del todo ¿Vale? Con cosillas todavía Por poner Para que os deis Un pequeño Una pequeña idea ¿No? De esta pequeña masterclass De las cosas que se pueden hacer Con poquitas cosas de base En este caso Por ejemplo Tenemos pues Tenemos tenaz Para que contra más vida tengamos Más daño hacemos Tenemos ir al cazador Cuando el bejimundo Este enfurecido Un 40% más de daño A su vez tenemos estucia Que va a hacer Que estos golpes críticos Tengan más daño ¿Vale? Estas son células bases Que nos van a aumentar el daño Pero constantemente Es decir Que no tienen Ningún tipo de De combinación Para poder activarse Es decir Me explico Por ejemplo Tenemos depredador Depredador se activa Cuando llevas un tiempo Sin que te golpeen Y cuando te golpean Se quita Es una célula Que va y viene Según nuestro nivel de juego Y la suerte Que tengamos con los bejimundo Para que nos golpeen ¿De acuerdo? Tenemos por ejemplo Furia Furia Ya sabéis que es otra de las células En las cuales se activa Cuando nos dan un golpe ¿No? Estamos utilizando En esta pequeña masterclass Lo que viene a ser células Que son siempre Daño activado Es decir Si se dan las circunstancias Como en este caso Es ir al cazador 40% de daño Cuando el bejimundo Está enfurecido Va a estar latente Hasta que no esté enfurecido Cierto Pero una vez que se enfurezca Tenemos un 40% más de daño Ya sabéis que se enfurecen Enseguida los bejimundo Son muy enfáticas Gente Entonces bueno ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos la célula de tenaz Tenemos ir al cazador Tenemos astucia Para que nos dé Esa probabilidad De hacer golpe crítico Y un plus de daño Al golpe crítico Y a su vez Tenemos un puntito De parasitaria Ya solo con esto Tenemos ya Para hacer bastante daño Y para recibir menos daño Y acumular vida Lo antes posible Para poder seguir Acumulando experiencia En el juego Y poder seguir matando A este bejimundo Que tanto os cuesta Dicho esto Solo tenemos 4 células Y aún nos falta Por poner 3 tipos de cosas Entonces Se nos viene muy bien Si queremos ser agresivos Pues ya sería buscar Por ejemplo Algo muy agresivo Por ejemplo La espada del helion O sea la espada del helion Cualquier arma del helion Nos viene con dominación Para cuando esos bejimundo Estén un poquito Más aturdidos A hacerle más daño Y a su vez Nos viene por aquí Pues para poder completar Cualquier tipo de construcción ¿Vale? Pues bien Ya sea daño dominante Ya sea con frenético Si lo tenéis Ya sea Si queréis poner alguna modificación Pues como Iracunda Que hemos hablado de ella Por si queréis terminar De ponerle tenaz Por si acaso No la habéis puesto ¿No? Y luego tenemos otras Por ejemplo Yo que sé A ver Nos podemos subir Por ejemplo La del rezakiri La del rezakiri Que ya de por sí Nos da astucia Con lo cual Dices Ah pues si me da astucia Ya le puedo cambiar Por ejemplo Una de astucia Por ejemplo Depredador O por ejemplo Pulso Ya sabéis que pulso Con astuta Hace muy buena combinación Dices Ah pues mira Pues entonces le añado aquí La otra que me falta de pulso Y ya tengo el plus de daño De astucia Con pulso Que a su vez Como está enfurecido Le voy a reventar Y a su vez Con tenaz Contra más vida tenga Le estoy dando a full Y Parasiteria Me va a ayudar a mantener Esa vida Con lo cual Todo esto influye En daño Gente Y aún así Nos falta por poner el farol Y nos falta por poner La omnicélula Que tenemos este tipo de build Pero nos cuesta Pues nada Le añadimos glacial Y ya nos aseguramos De que podamos seguir Haciendo daño A la vez que podamos seguir Aumentando el tiempo de juego Para que no nos maten De dos golpes ¿De acuerdo? Aunque ya sabéis que Como he dicho al principio Remarcar muy claro Que el nivel de arma La experiencia de arma Y el nivel de las armaduras Influyen en todos los combates ¿De acuerdo? Contra más altos este Más fácil os es Una build muy agresiva Que ahora veremos Algunas muy agresivas También puede ser Una build complicada Si tenéis el arma A un nivel bastante más bajo Que los Begemuth ¿Vale? Tenerlo eso en cuenta Siempre que los niveles Se notan mucho Parece que no Pero se notan mucho Luego por ejemplo Si le ponemos por aquí Cualquier tipo de farol Por ejemplo Le podemos poner El del pangar ¿No? Que nos hace ese pilón Y demás Y luego a su vez Podríamos combinarle Pues confundido Podríamos combinar con cascada Para ayudarnos a hacer Cualquier tipo de daño Que necesitemos en ese momento Con esto ya tenemos Una build bastante agresiva Bastante buena Para tener mucha defensa Y a su vez Tener mucha agresividad Y poder avanzar Mucho más rápido Con los Begemuth ¿De acuerdo? Y los pantalones cortos Y el tío embarazado Queda estupendísimamente Hacerme caso Es un outfit enorme Bueno y dicho esto Vamos a pasar a algo más agresivo Dices oye es que con esta build Está muy bien Pero yo necesito Un poco más de defensa Se me queda corto No pasa nada Mira Podéis hacer un pequeño cambio Fijaros eh Esto Y la combinación Que hicimos antes del scan Y ya con esto Tienes un plus Bastante grande De escudos Y a su vez Con parasitaria Tienes una build Bastante defensiva Y seguimos manteniendo El daño que podemos hacer Pequeños cambios Gente Que pueden ayudar A transformar una build Completamente nueva Con dos cambios Una unicélula Y un farol Fácil Easy Para toda la familia Que oye Me gusta Me gusta esta defensa Y quiero probar algo Algo un poquito más agresivo Pues mira por ejemplo Podemos cambiarlo a disciplina Cambiamos a disciplina Seguimos manteniendo Por ejemplo El farol Para que nos den Unos pequeños escuditos más Que nos ayude a mantener la vida Junto con parasitaria Y probamos algo más agresivo Para hacer mucho más daño ¿No? Vamos aumentando el nivel Poco a poco Gente Pequeños cambios Que están bastante bien Que yo que sé Pues no me interesa astucia Porque yo prefiero depredador Cambias y pruebas O yo no quiero Esa astucia ya marca pulso Yo no quiero pulso Pero prefiero depredador Porque creo que Me es mejor Pues le pones depredador Yo recibo muchos golpes Pues le ponemos Ir al cazador Le ponemos Furia ¿No? Es hacer pequeños cambios Para buscar un poquito Lo que queremos La base de estas builds Es tener mucho daño Y aplicarle por ejemplo Un puntito de parasitaria ¿No? Le ponemos más 3 a parasitaria O le ponemos más 6 Depende de lo que busquemos ¿No? Aquí por ejemplo Podríamos hacer un pequeño cambio Le ponemos aquí por ejemplo La pechera del Boreus Y ya con esto tenemos furia Aquí le añadiríamos Una de parasitaria Y vemos a ver Que tal se nos da Con un poquito menos de defensa Y atacaríamos ¿No? Y dices a ver Y cambio por ejemplo con glacial ¿Vale? Y vamos viendo A ver que tal va así la cosa Que va bien Pues puedo seguir siendo Un poquito más agresivo Me quedo con glacial Me quedo con los escudos Y aquí automáticamente Lo paso a por ejemplo Algo muchísimo más agresivo Porque uso hojas encadenadas Y al usar hojas encadenadas Lo que necesito es Pues hacer mucho más daño Cuando se me acabe la estamina Pues mira Le podemos poner la pechera Aquí tal cual Le añadimos adrenalina Donde estamos por aquí Pum 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 En cuanto a loncuete Te lo pongo Adrenalina por favor Que la tengo resaltado Y ya con esto Tienes un plus De que cada vez que gastas La adrenalina a atacar Pues o sea La estamina Te va produciendo Más ataque Gente Pequeñas combinaciones Con una base hecha Que es daño 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 Y daño En esta ocasión ¿De acuerdo? Son Ya te digo Es una masterclass Viendo como con pequeños cambios Puedes traducir Una build De muy agresiva A muy poco agresiva Os voy a enseñar Otra cosa más Ven aquí os traigo Un ejemplo De lo que sería Una build full Agresiva ¿Vale? Auténticamente Todo agresivo Y sin nada Que nos pueda defender ¿Vale? Aquí ya este tipo De build Tiene que ser Cuando ya sepáis Más bien manejaros En el daules En el cual digáis Mira pues quiero por ejemplo Conseguir un evento En tal sitio Voy con una build Muy agresiva Porque voy a buscar A una isla Donde los behemudes Están a muy bajo nivel Y lo que quiero Es hacerlo rápido Pues por ejemplo Podéis probar Una build muy agresiva Como esta Pues tenemos adrenalina Afilado Depredador Irá del cazador Pulso Frenético Hasta de la tienda ¿Vale? Y tenemos un poquito fundido Ahí para darle un toque más De velocidad al ataque Y esas cositas ¿No? Y resistencia al fuego Entonces bueno Con esto por ejemplo Podéis ir a A behemudes De islas menores Porque queréis conseguir Hacer un desafío Porque queréis conseguir Algo en concreto En lo cual te va a ayudar A pasarlo bastante rápido Incluso esta build Cuando ya tengáis Todo bien maximizado Y ya sepáis jugar Esta build En escaladas Es bastante buena ¿De acuerdo? Es bastante buena Aunque no parezca Que tenga nada defensivo Dices tú Es que a lo mejor No os preocupéis Si la escalada ya la tenéis Maxeada entera Y esto es simplemente Para farmear tranquilamente ¿De acuerdo? Es que necesito un poco de defensa Pues a toda esta build Que es súper agresiva Con un pequeño cambio Glacial Ya tenemos algo de defensa Incluso Incluso Bueno aquí tengo El farol del strike Para que nos dé velocidad de ataque Aquí le podríamos cambiar Igualmente Con esto ya tenéis Escudo por un lado Y vida por otro Que simplemente Queréis hacer esto Y este cambio Solo con este cambio Que hemos hecho De la unicélula Y el farol Ya tenemos nosotros De pulso Ya tenemos En este caso Frenética Que nos va a ayudar A hacer ese daño Con lo cual Con pulso Frenética Y demás Ya tenemos ahí Bastante para hacer daño Y afilado Y depredador Y cazador Adrenalina Todo que nos va a ayudar A hacer daño Y simplemente tenemos esto De forma defensiva ¿De acuerdo? Y a su vez Puede ser con todo Que lo queremos mucho más agresivo Pum Le ponemos aparición Y con aparición Ya sabéis que vais al límite Vais volados Pero hacéis muchísimo Muchísimo Daño Es ir probando gente Es ir probando Guía La guía Aquí en la descripción Que no se os olvide Y andaremos por Twitch ¿De acuerdo? Así que nada Espero que os haya gustado Y sobre todo Que os haya ayudado Chao chao